Esta jota que yo canto, esta jota que yo canto, la toda la de mi tierra, la jota del mes de él, tocada a nuestra manera, tocada a nuestra manera, esta jota que yo canto. Esta es la jota el mes de él, que cantamos al final, y si es propio proceder, que la cante el personal, que la cante el personal, y la baile con fracés, que va a cantar y bailar, en la jota del mes de él, me la enseñó el teo civil, me la enseñó el teo civil, que va a bailar elegante, el sol tiene que se mejora, con salero el que la cante, con salero el que la cante, me la enseñó el teo civil, y esta es la jota el mes de él, que cantamos al final, y si es propio proceder, que la cante el personal, que la cante el personal, y la baile con fracés, que va a cantar y bailar, en la jota del mes de él. Y el que no cante que baile, el que no cante que baile, y el que no baile el que cuente, y el que no cante que baile, y el que no cante que baile, y el que no cante que baile. Y el que no cante que baile, 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 Hace un año, para volvernos a ver, para volvernos a ver, que allá va a llevar la mía. Está en la foto el estrés, que cantamos al final, y siento que el proceder, que la cante el personal, que la cante el personal, y la baile con placer. Que va a cantar y bailar, en la foto del estrés. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!